Yo soy una persona muy optimista Siempre lo van a escuchar en mis letras En las cosas que les quiero decir a ustedes Raramente dejo que la política entre Porque fue mi escape La música de la política en mi vida Pero hay momentos que no se pueden ignorar en la historia Y hoy es uno de esos días Ayer mi padre hubiera cumplido 79 años Murió a los 47 Y cumplió 28 años desembarcando en Bahía de Cochinos en Cuba Ahora que está la cumbre aquí Yo quiero que todos colectivamente Pensemos porque los pensamientos Crean la realidad que estamos viviendo Y hay que pensar positivamente Y tenemos que concentrarnos todos en un futuro Y un mundo lleno de paz Y les pido a ustedes también Que me acompañen En pedirle a esos presidentes que están en esa cumbre Que tienen tanto que decir y tanto poder Que pidan Que el gobierno de mi tierra natal Levante el embargo que ellos le tienen al pueblo cubano Que nos dejen disfrutar de todas las cosas que disfrutan los turistas Que suelten a los prisioneros políticos de conciencia a los disidentes Que dejen que los cubanos Que dejen que los cubanos inviertan en su futuro y en su tierra Y no solamente los extranjeros Ojalá que eso le pidan Ojalá que eso le pidan Y ojalá que todos juntos podamos imaginarnos Un futuro esperanzado Y libre Y libre Para Cuba Que suele ser de mí Que quiero ver feliz Que quiero ver feliz Si Que mi gente pueda bailar, pueda gozar Mi Cuba libre, pa' que la gente pueda Pa' que mi gente pueda bailar Mi Cuba libre, pa' que la gente pueda Pa' que mi gente pueda bailar, pueda Quiero, 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 quiero que tu van a estar Libre, libre, libre Quiero un hijo va libre, pero un hijo va libre Pa' que la gente pueda bailar, pueda gozar